Por una libreta en la que se indicaba la compra de dos refrigeradores y la cual fue hallada en una casa donde había un arsenal, autoridades estatales creen que los dueños de las armas estarían relacionados con el caso de las 18 personas que fueron dejadas sin vida en Ixtlahuacán de los Membrillos. Bueno, hicimos mención que la libreta asegurada en el lugar efectivamente tiene lo que viene siendo el control de gastos de armamento y en otras anotaciones tiene el control de gastos económicos, entre ellos las compras que llevan a cabo en diferentes lugares, donde ya se menciona la compra de dos refrigeradores, estos tipo industrial y que podríamos presumir que son o fueron los utilizados para donde metieron o donde tenían a las personas el evento de Ixtlahuacán de los Membrillos. El arsenal estaba compuesto por rifles cuerno de chivo, fusiles AR-15, lanzagranadas, granadas de fragmentación y casi 2.000 cartuchos.